A Jesús te conocí en Emaús Mi corazón tocó y me enamoró Caminé con él y así yo me enteré Que su amor por mí eterno es No sé señor si fue por vocación O tú quisiste llamarme mi señor Y aunque indigno soy de tu amor Al mundo gritaré que soy tu servidor Soy servidor por amor a mi Jesús Soy servidor porque en mi resucitó Soy servidor y nadie me detendrá Soy servidor porque él me escogió Soy servidor por amor a mi Jesús Soy servidor porque en mi resucitó Soy servidor y nadie me detendrá Soy servidor Cuando serví por primera vez Toda mi vida inmediato transformó Me comprometí a cambiar por él Y así ser testimonio de su amor No sé señor si fue por vocación O tú quisiste llamarme mi señor Y aunque indigno soy de tu amor Al mundo gritaré que soy tu servidor Soy servidor por amor a mi Jesús Soy servidor porque en mi resucitó Soy servidor y nadie me detendrá Soy servidor Soy servidor por amor a mi Jesús Soy servidor por amor a mi Jesús Soy servidor porque en mi resucitó Soy servidor y nadie me detendrá Soy servidor Al, 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 al Gracias.